Video número 1. Alcantarillados. La asignatura Alcantarillados corresponde al curso de acueductos y alcantarillados que se dicta en el programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Nariú. Bueno, señores estudiantes, entonces empezamos abordando esta materia haciendo un poquito de historia de lo que ustedes han visto. Ustedes han trabajado ya la parte hidráulica y está dividida esta hidráulica en dos subdivisiones. La primera, que es la hidráulica teórica, en la cual se ven lo que son tuberías a presión, tuberías a escurrimiento libre, bombas y turbinas. Y la otra parte hidráulica, que es la hidráulica aplicada. En esta hidráulica aplicada están los acueductos y están los alcantarillados. Entonces, digamos que corresponde en la parte de la hidráulica con flujo a escurrimiento libre. O sea, cuando el líquido está en contacto con la atmósfera. Entonces, vamos a ver algunos conceptos de esta parte que nos van a proporcionar elementos de juicio con el objeto de generar diseños de sistemas de alcantarillado. No solamente vamos a trabajar diseños, sino operación y mantenimiento de estos sistemas. Entonces, empezamos con la parte de introducción, o sea, antecedentes. Por eso vemos que la recorrida y transporte de agua residual, desde los diversos puntos en que se origina, constituyen el primer paso de la gestión efectiva de saneamiento de una población. ¿Qué quiere decir esto? Aguas residuales. Eso es lo que vamos a captar primero, aguas residuales. Los conductos destinados a revisivir y evacuar aguas de desechos. ¿Cuáles aguas residuales de las condiciones domiciliarias? Aguas de la industria, aguas del comercio. Y también vienen otro tipo de aguas que son importantes, que son las aguas lluvias. Entonces, estos conductos se denominan alcantarillas. El conjunto de las mismas constituye la red de alcantarillas. Entonces, tendremos una serie de alcantarillas, ellas que van a transportar aguas residuales y van a transportar aguas lluvias. Aguas residuales provenientes de las condiciones domiciliarias, de la industria, del comercio, de las instituciones, etc. Y otra parte, que son las aguas provenientes de la precipitación mundial. Y esto constituye lo que se denomina alcantarillado. Tendo a existir estas redes de recolección de aguas, se pondría en grave peligro la salud de las personas, debido al riesgo de enfermedades epidemiológicas y además se causarían importantes pérdidas materiales. Ustedes saben que muchas enfermedades en los siglos pasados eran causadas porque no había alcantarillado. Los desechos se botaban directamente a las calles y entonces se generaron problemas de tipo epidemiológico. Pero también tenemos que pérdidas materiales porque muchas de esas aguas, estamos hablando de aguas lluvias, pues pasaban por las ciudades, las localidades y ya lo estaban con todo. Entonces tenemos allí esa partecita de iniciación de esto y vamos a ver qué tenemos en nuestro medio. Los resultados de una continua investigación en ingeniería sanitaria y la aplicación a la misma de los progresos realizados en otros campos son factores responsables de los muchos cambios introducidos recientemente en el proyecto y análisis de las redes de salud. Dichos cambios incluyen la utilización de técnicas avanzadas en el diseño de alcantarillas, tanto sanitarias como cubiales, en el empleo de nuevos materiales de construcción, el reconocimiento de la necesidad de mantener adecuadamente las redes y el desarrollo creciente de programas de computadoras. Esto de programas de computadoras ha desarrollado mucho estos sistemas de alcantarillado porque nos permiten, son muchas las operaciones que hay que hacer en alcantarillado y entonces se facilita eso. En Colombia, ¿qué pasa en nuestro medio? La mayoría de los sistemas de alcantarillados, con muy contadas excepciones, fueron diseñados y construidos como sistemas unitarios, combinados, transportando por un solo conducto aguas residuales y aguas lluvias. Fíjense ustedes, ¿no? Este primer concepto. El alcantarillado combinado, o sea que por un solo tubo vamos a transportar aguas lluvias y vamos a transportar aguas residuales. Esta práctica predominó en nuestras comunidades hasta fines de los años 90, en los cuales, en base a la creación del Ministerio del Medio Ambiente, Ley 99 de 93, se obligó a las corporaciones autónomas regionales a efectuar seguimiento y control de los verdimientos de aguas residuales y a implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales en las localidades industriales con el objeto de disminuir el grado de contaminación de las fuentes superficiales, según lo establecido en el decreto 1594.204. Esto fue una revolución en el campo de los alcantarillados. Porque esta creación del Ministerio nos hizo avanzar en la parte de legislación ambiental y en la parte de alcantarillados. Primero, porque se establecieron nuevas normas sobre vertimiento de aguas residuales y también, no solamente fueron las normas sobre vertimiento, sino que se nos estaba obligando y se nos obliga a que todas esas aguas residuales, que no se pueden botar directamente al río, sino hay que generar tratamiento. Por eso están las plantas de tratamiento de aguas residuales. Así como en acueductos hay plantas de tratamiento de agua potable, acá hay plantas de tratamiento de aguas residuales. Porque es una obligación. Ya la parte ambiental habla de una cosa bien interesante, que es el que contamina, paga. Y los alcantarillados contaminan mucho los ríos. Entonces, tienen que pagar una contribución por botar las aguas residuales al río, contaminarla. Entonces, si usted no quiere pagar mucho impuesto, pues, contamine menos. ¿Y cómo hace para contaminar menos? Pues, las herramientas son las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, este ministerio ya le dijo, no señor, usted no va a botar directamente al río, sino que tiene que hacer su planta de tratamiento. Si usted no lo hace, pues, tiene que pagar una tarifa que es lo que se llama la tasa retributiva, que es el elemento legal para cobrar por la contaminación que usted está vertiendo a las fuentes superficiales. En razón del costo de tratamiento de las aguas provenientes de los alcantarillados combinados y debido a que el aporte de aguas residuales en un sistema combinado es muy pequeño comparado con las aguas lluvias, la nueva tendencia es diseñar alcantarillados separados, los cuales se encarecen por sobrecostos de tuberías, excavaciones y otras adiciones, pero disminuyen las infraestructuras de tratamiento y los costos de operación y mantenimiento por los caudales bajos atrasados. Bueno, aquí vamos a empezar con un criterio muy importante. Las aguas residuales comparadas con las aguas lluvias son pequeñísimas. Digamos que de un caudal de 100 litros por segundo puede ser las aguas residuales del orden de 5 al 10 por ciento y las aguas lluvias del 90 al 95 por ciento. Entonces, lo que quiere decir es que las aguas lluvias son grandes y las aguas residuales son pequeñísimas. Por eso, cuando estamos trabajando un sistema de alcantarillado, lo mejor es que las aguas residuales vayan independientes de las aguas lluvias. Porque si yo tengo que tratar aguas residuales, pues lo hago con 10 litros por segundo y no lo hago con un total de 100 litros por segundo. Entonces, eso obligó, eso de tratar las aguas residuales, obligó a las localidades a empezar a trabajar dos tipos de alcantarillado. Uno que lleve las aguas lluvias y el otro que lleve las aguas sanitarias. Las aguas sanitarias son las que tienen que llevar a la planta de tratamiento. Entonces, si yo en un caudal de 100 litros por segundo solamente tengo que tratar 10, pues la planta de tratamiento es pequeña. ¿Por qué? Porque los otros 90 las llevo por un tubo de alcantarillado de aguas lluvias y ese sí lo abierto directamente a él. Entonces, miren ustedes que aquí empezamos el primer concepto, que las aguas residuales son muy pequeñas con relación a las aguas lluvias. Sin embargo, pues ese concepto de que si yo hago dos alcantarillados, pues es un concepto que me traen dos tuberías, entonces son más tuberías, más excavación y todo. Entonces, ya veremos cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas. Dice, de acuerdo a las investigaciones realizadas, la utilización de técnicas avanzadas en el diseño de alcantarillados tanto sanitarios como de aguas lluvias y como respuesta a dichos cambios, el gobierno nacional decreta en el año 2017 la nueva normatividad vigente, Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS, resolución 0330 del 2017, capítulo 4, en el que se establecen las condiciones requeridas para la concepción y desarrollo de sistemas de recolección y evaluación de aguas residuales y proviales. De esta manera, permite orientar la planificación, diseño, construcción y supervisión técnica, operación, mantenimiento y seguimiento de estos sistemas y comprometidos. Entonces, son la norma RAS, en su concepción, lo primero que hubo, la primera norma, era la RAS 2000. La RAS 2000 está compuesta de sistemas de acueducto, alcantarillados, plantas de potabilización, tratamiento de aguas residuales y residuos. Entonces, esta RAS también corresponde en parte a lo que son alcantarillados en su capítulo 4. Pero, como les decía yo anteriormente, hay una RAS 2000 y hace poco se modificó esta RAS 2000 y se dictó la resolución 0330 del 2017, que es la nueva norma RAS que está vigente y la cual la hemos incorporado en este curso de alcantarillado. Por eso, lo que vamos a ver son elementos que están vigentes y se alejan un poquito de la RAS estéril. De esta manera, permite orientar la planificación. Bueno, eso ya hemos dicho. Bueno, ¿qué dijimos entonces la concepción? Es recolectar, transportar y evacuar ¿a dónde? ¿a la planta de tratamiento o en las aguas lluvias? Al río. Entonces, hay aguas residuales y aguas lluvias. Entonces, esa concepción de aguas residuales y aguas lluvias también es bien importante, ¿no? Porque las que están contaminadas son las aguas residuales. Las aguas lluvias también están contaminadas, ¿no? Pero no tanto como las aguas residuales. Entonces, es por eso que muchas veces las aguas lluvias las vertemos directamente a las fuentes superficiales. Sin embargo, las aguas residuales las tratamos. Sin embargo, hay que aclarar una cosa. Las aguas lluvias en sus primeros 10 o 15 minutos son tan contaminantes como las aguas residuales. Ese es un concepto porque muchas veces decimos, no, las aguas lluvias no contaminan. Sí, contaminan. Sobre todo en sus 10 o 15 primeros minutos. Entonces, hablemos de aguas residuales. A ver, ¿cuál es la problemática de estas aguas? Son resultantes del uso de agua de abastecimiento por determinada población. pueden ser de origen doméstico. Vamos a ver doméstico, las casas, industrial, la industria. Las industrias pueden verter al alcantarillado o pueden verter al río. Pero si lo hacen al alcantarillado o al río, pues tienen que tener también sus, las industrias tienen que tener su propio proceso de tratamiento. Porque la industria si vierte al alcantarillado tiene que tener agua, su planta de tratamiento para el pelo de alcantarillado. O si la vierte directamente al río, tiene que también meterse su proceso de tratamiento. Porque las aguas residuales de tipo industrial son especiales para el tratamiento. Bueno, dice comercial o de actividades agrícolas. Las aguas residuales de origen doméstico están compuestas por residuos humanos, heces y orinas y aguas servidas provenientes de aseo personal como lavado de ropa, utensilios y pisos. Las aguas residuales recién producidas se presentan con un líquido turbio de coloración parda con olor inofensivo. Pueden contener sólidos de grandes dimensiones en suspensión, es estrapos, recipientes plásticos, etc. Sólidos de pequeñas dimensiones en suspensión, es espacialmente desintegradas y papeles así como sólidos que no se dimen. En climas tropicales, las aguas residuales pueden perder rápidamente el oxígeno disuelto en ellas. Inicialmente, contenido en las mismas aguas tornándose cédricas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchas de las aguas residuales, cuando se vierten las aguas residuales al río o a las fuentes o se capta, pues son aguas con poco contenido de oxígeno. Entonces, por eso son procesos de tipo anerófilo. O sea, si usted va a medir una agua residual, el contenido de oxígeno es bajísimo. Las aguas cédricas presentan un olor desagradable debido al desprendimiento de gas sulfídrico, H2S. O sea, sulfuro de hidrógeno, esas aguas residuales desprenden sulfuro de hidrógeno, por eso huele las aguas residuales. Las aguas residuales son de contenido extremadamente peligroso, principalmente debido a la presencia de un gran número de organismos causantes de enfermedades. Las aguas en contacto con los residuos humanos o aquellas que entran en composición propias de las heces y la orina son las que presentan mayor grado de contaminación. Por eso, las plantas de tratamiento de aguas residuales generalmente lo que hacen es disminuir la contaminación de tipo humano, compuestas por heces y orina, porque es la mayor contaminación que se genera en la salud. La composición de las aguas residuales y los residuos humanos dependerá de la población y del clima de la región. La tabla 1 presenta los intervalos de los valores normalmente encontrados en la composición de heces y orinas humanas. En cuanto a que la tabla 1-2, la composición media aproximada de las aguas residuales es. Entonces, veamos a ver, tabla 1, cuántica composición, sólidos, secos, humedad, materia orgánica, en las heces y en las orinas. Aquí están los porcentajes. ¿Qué contiene? Materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, carbono y calcio. Miren ustedes que tiene una serie de elementos, sobre todo nitrógeno, fósforo y potasio, que hacen que sean unas buenas aguas para el tratamiento de aguas residuales, porque tienen nutrientes. Entonces, estos nutrientes hacen que los micronismos crezcan. Y tiene materia orgánica que es, para las plantas de tratamiento de aguas residuales, la materia orgánica es el alimento de los micronismos y los nutrientes para que crezcan los micronismos pues están aquí, nitrógeno, fósforo, potasio, carbono y calcio. Vemos aquí en esta tablita 1, 2, la composición de las aguas residuales, el 99.1% es agua y el 0,1% sólidos. Sólidos que pueden ser orgánicos, proteínas, carbohidratos, grasas y aceites y inorgánicos que trae arena, sobre todo las aguas lluvias, sales, también y algunos metales provenientes de las industrias. entonces vamos a ver para empezar aquí a ver cómo son las características de los alcantarillados, vamos a ver los tipos de sistemas de alcantarillado. Entonces, hay dos sistemas, los convencionales y los no convencionales. Entonces, veamos a ver los sistemas de tipo convencional. Los alcantarillados convencionales son los sistemas tradicionales utilizados para la recolección y transporte de aguas residuales o lluvias hasta los sitios de disposición final. ¿Dónde son los tipos de disposición final? Puede ser la planta de tratamiento y después el río. Los sistemas convencionales son alcantarillado sanitario. Es aquel que conduce aguas residuales domésticas y residuos industriales. Entonces, pongámonos el ejemplo de los 100 litros por segundo. Si una población está produciendo 100 litros por segundo, 90 son aguas sanitarias, perdón, 90 son aguas lluvias y 10 sanitarias. Entonces, ese es el transporte de la alcantarillada sanitaria. El alcantarillado pluvial o de aguas lluvias es aquel que conduce solamente aguas lluvias. ¿Cuánto de esos 100 litros? Pues 90. Entonces, si yo voy a diseñar una alcantarillada de aguas lluvias, llevaría 90. Si voy a diseñar alcantarillado sanitario, llevaría 10. Alcantarillado combinado es aquel que conduce simultáneamente por el mismo conducto, aguas residuales domésticas, residuos industriales y aguas lluvias. Entonces, este alcantarillado combinado por un solo conducto me conduce las aguas sanitarias y las aguas lluvias. Entonces, ¿qué va a conducir? 100 litros por segundo. Alcantarillado separado, dice, es aquel que se independiza en las aguas residuales de las aguas lluvias. Está formado por dos tipos de alcantarillados. Alcantarillado sanitario, el cual conduce aguas residuales y residuos industriales. Entonces, de esos 100, este lleva 10. Alcantarillado pluvial es el que conduce aguas lluvias. De esos 100, lleva 90. Pero, en una población, entonces, cuando son alcantarillados separados, en una cuadra van, por un lado, las aguas sanitarias, el alcantarillado sanitario, y por otro, se llevarán las aguas lluvias. Están independizadas las aguas sanitarias de las aguas lluvias. Y aquí hay otro alcantarillado que aparece, semi-combinado. Es aquel que conduce lluvias provenientes de patios y tejados y aguas de desechos industriales y aguas residuales. Entonces, estas son semi-combinado, pues, aguas sanitarias, pero también aguas lluvias de patios y tejados. No de las calzadas, de las andenes, etcétera. No. Solamente las patios y tejados son semi-combinados. Y veremos, estos son los sistemas que se utilizan normalmente, utilizamos normalmente, pero, pues, ya han entrado a ser parte de nuestro sistema de alcantarillado los sistemas no convencionales, que son alternativas económicas frente a los sistemas convencionales. Debido a que los alcantarillados convencionales usualmente son sistemas de saneamiento costosos, especialmente para localidades con baja capacidad económica, en las últimas décadas se ha propuesto sistemas de menor costo, alternativos al tratamiento convencional sanitario, basados en consideraciones de diseño adicionales y en una mejor tecnología disponible para su operación y mantenimiento. Una cosa importante de estos no convencionales es que hay una nueva tecnología para operar y mantener esos sistemas. Dentro de estos sistemas alternativos están los denominados alcantarillados simplificados, los alcantarillados condominiales y los alcantarillados sin arrastre de sólidos. Los sistemas no convencionales pueden constituir alternativas de saneamiento cuando partiendo de un sistema en sitio se incrementa la densidad de la población. Vamos a ver entonces cada uno de estos alcantarillados. Alcantarillados simplificados funcionan esencialmente con un alcantarillado sanitario convencional pero teniendo ojo sanitario convencional pero teniendo en cuenta para su diseño consideraciones que permiten reducir el diámetro de los colectores tales como la disponibilidad de mejores equipos para su mantenimiento que permitan reducir el número de pozos de inspección o sustituir por estructuras masivas. Entonces ¿qué hacemos en los simplificados? Disminuimos los diámetros no utilizamos como sistemas convencionales diámetros grandes de 8 sino podemos utilizar de 6 pulgadas de 4 pulgadas entonces podemos utilizar diámetros más pequeños pero ¿qué genera eso? Que tenga una buena operación y mantenimiento del sistema pero entonces unas por otras si yo disminuyo diámetros disminuyo excavaciones y todo pero tengo que tener un equipo para poder operar y mantener estos sistemas adecuadamente sobre todo para hacer limpieza de las tuberías entonces estos en vez de los pozos convencionales se diseñan unos pozos especiales que son mucho más baratos que los convencionales ya la tecnología permite inclusive ya los pozos de inspección ya no son muchos de ellos no son en ladrillo ni en concreto sino en plástico bien otros sistemas de alcantarillado son los condominiales son sistemas que recogen las aguas residuales de un conjunto de viviendas que normalmente están ubicadas en un área inferior a una hectárea mediante colectores simplificados y son conducidas a la red de alcantarillado municipal o eventualmente a una planta y a la planta estos sistemas como son condominiales entonces tienen se pueden manejar internamente no se manejan estos sistemas de alcantarillado hacia la periferia como lo hacemos nosotros evacuamos hacia afuera no estos sistemas evacuan hacia adentro generalmente la cocina y todo eso está en la parte interna entonces hacemos por los patios un sistema de red de alcantarillado y eso nos permite disminuir bastante los costos de la condición domiciliaria ya veremos posteriormente cuando se analicen estos sistemas como van distribuidos los alcantarillados sin arrastre de sólidos son sistemas en los que el agua residual de una o más viviendas es descargada a un tanque interceptor de sólidos donde se retienen y degradan produciendo refluente sin sólidos sedimentables que es transportado por gravedad en un sistema de colectores de diámetros reducidos y poco sirve para el uso doméstico en pequeñas comunidades o poblados y su funcionamiento depende de la operación adecuada de los tanques interceptores y del control de uso al uso indebido de los colectores desde el punto de vista ambiental pueden tener un costo y un impacto mucho más reducido entonces ¿qué es lo que hablamos nosotros sin arrastre de sólidos? mire hay los sistemas convencionales tienen ese problema que tienen mucho sólido entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? darle una velocidad al agua para que esos sólidos no sedimenten o si sedimentan se arrastren entonces eso genera que nosotros incrementemos la velocidad y al incrementar la velocidad nosotros implementamos la pendiente de los sistemas entonces una alternativa es eso si los problema es los sólidos ¿por qué no se los quitamos? y entonces podemos diseñar con velocidades mucho más pequeñas mucho más bajas que los sistemas convencionales y entonces eso es lo que se hace hacer un tanque en este caso pues pues yo creo que se denomina una fosa séptica y allí depositar un tanque fosa séptica un sedimentador donde se depositen los sólidos y el agua salga sin sólidos entonces el agua sin sólidos pues las velocidades de circulación pueden ser mucho más pequeñas porque no hay esos sólidos y también podemos trabajar esos sistemas ya sin esos sólidos podemos trabajar los sistemas a presión entonces eso de eso se trata hay muchas localidades donde los pendientes son muy vaquitas entonces podemos hacer estos sistemas con pendientes bastante bajos y sistemas in situ dice por otra parte existen sistemas basados en la disposición in situ de aguas residuales como las letrinas y tanques pozoséticos y campos de riego los cuales son sistemas de muy bajo costo y pueden ser apropiados en áreas suburbanas con baja densidad de población y con adecuadas características de su suelo en el tiempo estos sistemas deben considerarse como sistemas transitorios a sistemas no convencionales o convencionales de recolección transporte y disposición en la medida en que el uso de tierra tiende a ser urbano generalmente estos que es lo que se hace en las fincas entonces se hacen sistemas en ciclo la sináfora acética con un reactor anerobio y fluro ascendente olor rafa y la efitra el agua la efitra entonces tenemos un sistema de tratamiento en ciclo pero puede ser que crezca la localidad y se vuelvan predios urbanos y entonces podemos nosotros dejar eso que puede servir empatar a los efanterianos bien entonces vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de estos sistemas vamos a ver las ventajas y desventajas de los convencionales para después ver la ventaja y desventaja de los sistemas no convencionales entonces vamos a ver sistemas convencionales alcantarillado sanitario tomemos ese ejemplo de 100 litros por segundo 100 son aguas residuales 90 aguas lluvias y combinados son 100 litros por segundo entonces digamos que alcantarillados convencionales sanitario entonces aquí transportaríamos 10 litros por segundo de esos 100 ventaja facilita el tratamiento de las aguas residuales ya que no hay dilución por agua lluvia esto es muy importante es bien importante y los costos son altísimos ¿por qué? porque resulta que si yo voy a tratar las aguas residuales yo haría una planta de tratamiento para 10 litros por segundo entonces me sale una pequeña planta de tratamiento pero si yo voy a estoy trabajando un alcantarillado combinado donde el caudal que yo llevo son 100 litros por segundo donde 90% 90 litros por segundo son aguas lluvias y 10 litros por segundo son aguas sanitarias la planta de tratamiento que yo debo hacer es grandísima porque esto está directamente relacionado con la dilución digamos que yo tengo una planta de tratamiento que voy a montar en un alcantarillado combinado una planta de tratamiento ¿para qué caudal la haría? esto la respuesta está en función de la dilución ¿cuánto? mejor dicho ¿qué dilución debe tener el agua para que el río no sea afectado por esa agua residual? entonces supongamos que la dilución es 1-3 ¿qué quiere decir 1-3? que cuando vaya un caudal de aguas sanitarias tienen que ir tres caudales de aguas lluvias para que haya una determinada dilución si ya es más la dilución la podemos nosotros botar al río ¿por qué? porque esa dilución no causa efectos sobre el río entonces diríamos nosotros mire yo la planta de tratamiento la tendría que hacer para una dilución de 1-3 entonces sería un caudal de aguas residuales por tres caudales de agua lluvia entonces sería 10 litros por segundo de aguas residuales y 30 litros de agua lluvia o sea en total de los 100 litros yo lo que llevo a la planta de tratamiento son 40 y tendría que hacer una planta de tratamiento para 40 litros por segundo y entonces la planta me sale cuatro veces más grande y tratar una agua residual es mucho más complejo que tratar una agua total el costo de una planta de tratamiento de aguas residuales cuatro o cinco veces más grande que el costo de potabilizar el agua entonces acá si yo hago mi alcantarillado sanitario y estoy solamente llevándole a la planta 10 litros pues la planta va a ser pequeña pero si yo llevo 40 pues la planta va a ser de proporciones considerables tiene mayor operación mantenimiento mayor cantidad de personal entonces tengo que ver si yo es mejor independizo mi sistema o llevo en un solo tubo sobre todo como les digo yo porque la nueva reglamentación del Ministerio del Medio Ambiente se dice que tienen que hacerse plantos de tratamiento de aguas residuales dice entonces facilita el tratamiento de aguas residuales ya que no hay dilución por aguas lluvias entonces su costo inherente es bajo puesto que los diámetros son pequeños debido a los bajos caudales para los cuales se calcula decíamos de 100 yo calculo para 10 reduce el costo de estaciones de bombeo sifones invertidos etcétera por su bajo caudal esa es ventaja ¿cuáles son las desventajas? implica la construcción de otro sistema separado para la recolección de aguas lluvias porque si usted hace unas aguas residuales por aquí pues tienen que meter un tubo de aguas lluvias también dice puede presentar problemas de disposición de sólidos en bajas pendientes y bajo caudal entonces estos problemas de disposición de sólidos pues tenemos que ver qué velocidades tenemos que darle al agua con el objeto de que la partícula no se dimente o si se dimenta que resbala debe construirse en tuberías que resistan la acción corrosiva de las aguas sanitarias mire las aguas sanitarias tienen un problema son que que tienen gases que son el sulfuro de hidrógeno el CO2 y el metano CH4 esos tres las aguas residuales tienen esos tres tipos de gases que los botan a la atmósfera el sulfuro de hidrógeno huele tiene un olor a huelo podrido por lo tanto yo sé cuando es una agua residual y está contaminada que quiere decir cuando que el el proceso los procesos que están allí en las aguas residuales son procesos aneróbicos se está desprendiendo el sulfuro segundo desprende metano las aguas residuales CH4 ese metano es explosivo el metano es un elemento explosivo y desprende también CO2 ese sí es CO2 por lo que contiene la atmósfera entonces tiene esos tres elementos entonces y también bajo esas características tienen esos gases y las aguas están acidificadas tienen mucho ácido muchos ácidos por lo tanto en las tuberías cuando las tuberías no resisten la acción de los ácidos entonces se dañan las tuberías por eso nosotros en acueductos y en alcantarillados tenemos que ver cuál es el pH del agua pero no solamente el pH del agua sino el pH del suelo si los pH son bajos entonces tiene acidificado el suelo o tiene acidificado el agua y entonces eso por ejemplo si son tuberías de hierro fundido las corroen tuberías de hierro galvanizado también las corroen si son tuberías de asbesto cemento pues las acartona porque no resisten esa acción del pH del agua y entonces las acartona entonces ¿qué se hacen estas tuberías? recubrirlas con pinturas espójicas para que no tengan problemas las tuberías en cuanto a la química del agua tenemos que por ejemplo las tuberías de PVC no tienen ese problema son inmunes a los agentes químicos entonces tendríamos una buena condición importante dice se deben adoptar estos sistemas como regla general para todas las poblaciones y especialmente en aquellas que no posean alcantarillado sanitario o se requiere evacuar las aguas residuales mediante modelo su adopción requiere una justificación sustentada del tipo técnico económico financiero y ambiental incluyendo consideraciones de tratamiento y disposición de aguas residuales para lo cual es recomendable hacer estudios de modelación de la calidad del agua del cuerpo receptor en donde se demuestren que los impactos generados por las descargas del alcantarillado sanitario permiten cumplir con los usos asignados a dicho entonces veamos el otro alcantarillado decíamos si es 100 litros pues el alcantarillado pluvial lleva la mayor cantidad de agua es producto de la precipitación pluvial entonces la mayor cantidad de agua es pluvial decíamos en áreas próximas a corrientes de aguas con topografía favorable pueden hacerse descargas o entregas frecuentes manteniendo hacia así los diámetros dentro de los límites reducidos pues es una ventaja es decir si yo tengo una fuente superficial pues yo hago que el agua se bote hacia las fuentes superficiales cuando llueva vaya directamente a las fuentes superficiales porque como sabemos nosotros las aguas lluvias son altas y entonces los caudales son altísimos y los diámetros de los tubos van a ser extremadamente grandes entonces muchas veces en una población no todas las aguas las aguas lluvias van al alcantarillado no parte de las aguas lluvias van al alcantarillado y las otras a las fuentes superficiales que hay alrededor de la población entonces dice su costo se reduce por su menor profundidad que ocasiona excavaciones reducidas y menores costos de instalaciones de tubos desventaja su principal desventaja es la misma de alcantarillado sanitario necesita vías amplias para ser instalado como parte del sistema separado cuando hay alcantarillado sanitario por un lado y agua lluvias pues esa es una desventaja que tiene que ser hay que hacer una tubería para alcantarillado sanitario y otra tubería para alcantarillado de agua lluvia entonces dice es necesario proyectar estos sistemas cuando las condiciones propias de drenaje de la localidad requieran una solución a la evacuación de la escorrentía pluvial por ejemplo hay zonas de inundación o estas zonas son inundación entonces hacemos alcantarillado ah pero no estas zonas las podemos drenar directamente al río pues se hace entonces pues hay que saber donde se hacen los alcantarillados pluviales si hay una zona de una población con zonas de la heladera y la otra parte es horizontal pues en la heladera haremos nosotros el alcantarillado el desaguándolo a fuentes superficiales y la parte que es plana donde no podemos hacer eso pues hacemos sistemas de modelo y como dice es necesario proyectar cuando las condiciones propias de drenaje de la localidad requieran una solución a la evacuación de la escorrentía pluvial es decir no necesariamente toda población requiere un alcantarillado pluvial pues eventualmente la evacuación de la escorrentía pluvial podría lograrse satisfactoriamente a través de las cunetas de las calles por ejemplo donde sea necesario estos sistemas pueden aborcar la totalidad de la población o solamente sectores con problemas de inundación solución requiere una justificación sustentada de tipo técnico económico financiero y ambiental hay que sustentar muy bien porque es que una hectárea en agua lluvias eso es gran cantidad de agua y a veces tenemos ya en poquito dependiendo de la intensidad y frecuencia de vibración de las lluvias en poquitas áreas ya tenemos un gran caudal y los tubos son grandísimos por eso pues tenemos que hacer un estudio más bien de drenajes hacia las quebradas o fuentes que hay cerca de la localidad el alcantarillado combinado es la clase de alcantarillado más usada en el país y demás económica construcción ya que recolecta y conduce por el mismo tubo el caudal sanitario y el tubiar ventaja es una economía inicial ya que elimina la construcción de un segundo tubo sanitario sin embargo parte de esta economía es anulada por el hecho que necesita mayor profundidad y por consiguiente mayores son los costos de excavación instalación de tubería mayor costo de cifones investidos y estaciones de moneda o sea por el cual el combinado va a llevar 100 litros por segundo pero fíjense ustedes que problema 100 litros por segundo entonces casi el que rige el diseño del alcantarillado combinado son las aguas lluvias ¿qué pasa? ¿qué pasa si no llueve? solamente estaría llevando las aguas sanitarias que son 10 litros por segundo entonces hay que hacer un chequeo cuando se hacen estos diseños de combinado hay que hacer un chequeo ¿qué pasa en las condiciones que no han lluevido en la localidad? entonces tenemos que ver eso no necesita ventajas no necesita vía muy anchas puesto que la teoría es una sola los residuos sólidos son lavados por el agua lluvia durante las tormentas porque también habrá caudales muy pequeñitos entonces eso trata de hacerse un sedimentador pero sin embargo cuando hay lluvia pues se ha arrastrado todo este residuo cuando desagua lluvia y aguas residuales deben ser bombeadas se justifica un alcantarillado combinado desventajas cuando se necesita tratamiento para aguas residuales la planta será inevitablemente de mayores dimensiones más costosa su construcción y más difícil la operación todo debido a la dilución de agua sanitaria si yo por ejemplo con el ejemplo que estoy dando yo le digo la planta de tratamiento sería para 10 litros por segundo con vez sanitaria cuando es combinado si yo estoy hablando de una dilución de 1,3 sería una planta de tratamiento para 40 litros por segundo flujo más lento desventaja dice más lento y poco profundo para caudales en tiempo seco pueden presentarse deposición y desinflución de sólido se requiere remoción de basuras y arena necesitan estructuras de separación o aliviaderos para mantener los diámetros dentro de dimensiones no excesivamente grandes aliviaderos que contaminan las corrientes receptoras que atraviesan la ciudad es claro que la ventaja inicial es muy desfavorable por ocasionar muchos y mayores costos de estructuras que posteriormente serán indispensables por ejemplo aquí entra una palabra que se llama aliviaderos o sea hay que aliviar o sea que no toda el agua vaya por el alcantarillado sino que vaya parte por el alcantarillado y la que ya sobrepase determinada dilución la puedo botar el río dice este sistema puede ser adoptado en aquellas localidades donde existan situaciones de hecho que limiten el uso de otro tipo de sistema y en áreas urbanas densamente pobladas donde los volúmenes anuales de denados de agua residuales son mayores que los de agua lluvias o cuando resulte ser la mejor alternativa técnica económica y ambiental incluyendo consideraciones de tratamiento y disposición final de las aguas combinadas para lo cual es recomendable hacer estudios de modulación de calidad del agua y del cuerpo rector en donde se demuestre que los impactos generados por las descargas del alcantarillado combinado permiten cumplir con los usos asignados a dicho juego la opción requiere una justificación técnica económica el sistema combinado puede ser utilizado cuando es indispensable transportar las aguas lluvias por conductos enterrados y no se pueden emplear sistemas de arena superficiales debido al tamaño de las áreas de arena la configuración topográfica del terreno y las consecuencias económicas de la simulación entonces estos estos combinados pues como les decíamos es lo que más se utiliza que en el país sistemas combinados sin embargo una nueva normatividad ya se ha empezado a ver cuando los alcantarillados son separados o de agua lluvia aquí hay una una situación que alguna vez diseñando se me presentó y ya con la nueva normatividad es la que resulta que en base a esta normatividad vigente se diseñó un sistema de alcantarillado separado para aguas sanitarias que se llevaban a una planta de tratamiento de agua residual y para aguas lluvias que se las vertía al río se diseñó ese sistema independiente pero en últimas pues los que en ese momento estaban algunos personajes en el ministerio pues vieron que ese sistema era anticomónico muy costoso muy costoso en 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 su construcción entonces nos obligaron a a rediseñar o sea el sistema separado como sistema combinado por eso lo ideal es digamos trabajar directamente con las entidades y decirles qué tipo de alcantarillado porque si me cambian las normas de un momento a otro pues es un costo muy elevado en el diseño pues y entonces eso genera problemas en cuanto a el punto de vista económico entonces considerar muy bien si se va a hacer independiente separado pues inclusive que le den la constancia que el alcantarillado es separado o es combinado y uno deja constancia de que sí porque aquí en ingeniería no no son como los músicos que ganan de boquilla no acá es tiene siempre todo lo que usted dice va por escrito por eso tiene que traer una bitácora donde usted por escrito pone todas las situaciones que se presentan dentro bueno ¿qué más vemos? separado dice consiste este sistema de alcantarillado sanitario y pluvial o sea sanitario 10 y pluvial 90 sus ventajas y desventajas son las mismas que aquellas en general el alcantarillado separado es de difícil control y operación esta es una desventaja grande pues requiere que en los edificios residencias etcétera se construya también sistema separado de recolección lo cual es resistido por un usuario debido a mayor costo de construcción veamos a ver esta partecita los alcantarillados separados el problema es que el usuario se resiste a hacer alcantarillados separados sin embargo por ejemplo aquí en la empresa de obras sanitario de pasto aquí el sistema es combinado pero en las edificaciones en las edificaciones que se construyen desde adentro internamente ya vienen independiente las aguas lluvias que las aguas sanitarias y solamente se junta a la salida de la edificación esto porque porque en el futuro ya tienen proyectado construcción de alcantarillados separados entonces ya no dañan adentro sino la parte externa que la comunican directamente al alcantarillado sanitario las aguas lluvias las llevan al alcantarillado de adentro hace mucho tiempo me tocó presenciar un sistema de alcantarillado muy interesante en una población de aquí en Nariño y habían hecho alcantarillado separado hace unos 20 25 30 años más ese alcantarillado estaba mucho más tiempo ¿cuál fue el epílogo de ese alcantarillado? pues resulta que cuando me tocó a mí yo trabajo en una empresa de alcantarillados y me tocó ir a ver que pasaban un problema de ese sistema de alcantarillado y me topé con eso que las redes eran separadas hago lluvias por un lado y hago residuales por otro entonces se hicieron unos estudios para ver cuál era la disposición del alcantarillado cómo venía la realidad del alcantarillado pero el problema en últimas fue que la empresa de acueductos no sabía que tenía un alcantarillado separado y entonces ¿qué hacían los fontaneros? pues conectar al tubo que viera más cerca entonces si había el tubo de alcantarillado sanitario ahí metían todo si el de agua lluvia estaba más cerca y había todo no sabían los de la empresa entonces ese sistema se dañó se dañó completamente los sumideros los conectaban directamente al que estaba más cerca y metían el alcantarillado sanitario entonces ese sistema pero por eso es que tienen que tener una buena operación mantenimiento y supervisión de estos sistemas separados sin embargo como les digo aquí no les reciben ningún edificio sino viene desde la desde dentro de la edificación con alcantarillado separado sistemas no convencionales son formados por conductos equipos y accesorios que tienen la finalidad de colectar transportar para su disposición los residuos sanitarios de una determinada localidad bajo las condiciones técnicas y sanitarias adecuadas y sobre todo a un costo accesible a la población de bajos ingresos que normalmente son beneficiadas del sistema con costo accesible a poblaciones de bajos ingresos eso es lo que hacen se reducen cámaras pozos de inspección cámaras se hacen unas cámaras mucho más pequeñas los diámetros mucho más reducidos entonces todo eso hace que el costo sea menor sin embargo pues lo ideal es trabajar con sistemas convencionales principales ventajas de los sistemas sanitarios no convencionales son proyectadas incluso a partir de la conexión domiciliaria son proyectadas con promovidad de excavación reducidas a un valor muy mínimo las excavaciones no son tan grandes son proyectadas buscando minimizar el largo total del sistema convención domiciliar red son proyectadas buscando minimizar la cantidad de dispositivos de inspección limpieza de las tuberías excavaciones minimizar la cantidad entonces miren ustedes que estos son ventajas eso hace que los costos sean más más pequeños sobre todo hay zonas que no tienen que se pueden meter estos sistemas veamos a ver las desventajas porque experiencia en este tipo de sistemas aunque ahorita ya hay bastante experiencia y necesita mayor control porque estos generalmente son sistemas de alcantarillado sanitario y si usted le mete agua lluvias a esto pues con la cantidad de agua que viene agua lluvias los tubos se rebotan como los diámetros son pequeños solamente para aguas sanitarias y usted le mete agua lluvias entonces empiezan a rebotar bueno la experiencia mundial con relación a los sistemas no convencionales ha permitido identificarlos como alternativas de saneamiento viables que pueden ser más accesibles a comunidades de brazos ingresos sin que esto signifique que no puedan ser adotadas por comunidad de mayores ingresos bueno ahí está una una serie de dice este sistema requiere mucha mayor definición y control de las contribuciones de aguas residuales a dar a su mayor equilibrio mejores equipos para su mantenimiento ojo no solamente el control sino los equipos porque como son diámetros pequeños tendremos que limpiarlos entonces el equipo necesitamos es un equipo especial por eso cuando se hacen estos proyectos pues necesitan que tenga un equipo adecuado para la operación y mantenimiento de esto bueno el sistema de disposición incito decíamos pueden proyectarse estos sistemas en áreas suburbanas con necesidades menores de 30 habitantes por hectárea en función del nivel de abastecimiento de agua estos sistemas pueden pasar a sistemas no convencionales en la medida en que la densidad de la población vaya incrementándose teniendo en cuenta las consideraciones de liderazgo bien dice selección de sistema de recolección y evacuación de aguas residuales y lluvias en general en el proceso de selección de sistema de recolección y evacuación de aguas residuales y lluvias debe estar involucrado aspectos urbanos municipales como las proyecciones de población las densidades los consumos de agua potable y las curvas de demanda de esta aspectos socioeconómicos culturales institucionales aspectos técnicos tecnológicos y con dilaciones económicas y financieras ustedes ya hicieron su estudio de selección de sistema de recolección esto ya ya lo tienen ustedes claro porque ya lo vimos en la parte de la parte el diseñador debe seleccionar el sistema o combinación de sistemas más conveniente para denar las aguas residuales y plurales de la población la justificación de las alternativas adoptadas debe estar sustentada con argumentos técnicos económicos financieros como regla general se debe adaptar sistemas convencionales para todas las poblaciones y localidades bien entonces vamos a dejar allí para empezar el otro el otro video con clasificación de los conductos bien señores estudiantes vamos a dar por finalizado y como siempre energías positivas gracias 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 Gracias.